Un jovencito que supuestamente sostuvo una discusión con unas personas en un taller mecánico trató de ponerse a salvo y corrió por su vida. Los sujetos lo persiguieron por una cuadra. Tras balearlo por la espalda, éste se desplomó. Los hechores se dieron a la fuga. La tarde del pasado miércoles, la víctima, quien aún no ha sido identificada, se encontraba en un taller mecánico sobre la avenida Quirindavara de la colonia del mismo nombre, al oriente de la ciudad de Uruapan, donde según algunos curiosos sostuvo una calorada discusión con al menos tres personas. Tras amagarlo y verse en peligro de muerte, corrió. Apenas habría recorrido una cuadra cuando sus victimarios le dieron alcance en la esquina con la calle Lago de Páscuaro. Le dispararon y éste se desplomó sin vida a consecuencia de los impactos que recibió por la espalda. Hubo pánico entre padres de familia y maestros, así como los alumnos, de una escuela primaria que se ubica frente a donde todo ocurrió y era la hora de salida de clase. Posteriormente acudieron elementos de seguridad pública, quienes acordonaron el área y el personal a la Fiscalía Regional de Justicia se encargó de emprender la recolección de evidencias y de testimonios.